La Valle La Valle La Valle Agora, a última Música ¡M percentual! ¡Mutamos! ¡Mutamos! ¡Nos encontramos el punto gufacing del Jimineman! ¡Una idea! ¡Flamo! ¡Claro! ¡Algo difícil! A partir de aquí, voy a usar el launch jet, porque ya hice esta parte. Acaboom. Pronto. Fim de papo. Finalmente elimino o chato do Quick Man. Ah, no era por aqui não, porque aqui tem peito. Por que eu fiz isso? Oh! Vai! 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 Britney, en realidad, es un prótomen disfarciado. No entiendo. Opa! Pronto. Oh no, último elemento. Willy está sinando con su cama. No entiendo quien dice eso. Dr. Willy va a subir. E o cliché dele mexe a sondancelha, como siempre. Son chatos. Ahora que me gusta que loco. Voy a hacer lo más rápido que posible. Voy a hacer lo más rápido que posible. Voy a hacer lo más rápido que posible. Y siguen los silenciosos. Y no mir. Esto está errado. Aquella vida solo puede ser liberada... ...nante el poder de un HARDMAN. No, es aquí, es aquí. La herramienta roja, ¿eh? ¿Eso es normal? ¡Yo quiero aquel Ernest Tank! ¡Yo voy a pegar todo! ¡No! ¡Yo quiero usar un jet! ¡Para poder atravesar! ¡Isso! Pau, o querido, el cará morre alí, ¿é? ¡Otro! ¡Chequista! Y que hago el territorio. ¡Ya está bueno!!! Y bicho, ¡y estoy en la fase delсorte del hijo! Me parece que estoy en la fase del escrito delo. ¡Sério que estoy en la fase del Material? Uns en falta de vetado, ¡parece! la parte de su voto y después tengo que escalar todo no ah pronto fui hay otra cosa para cargar si un mega soco el punto fraco de este cara es el giro del top name es esta máquina es solo para girar es 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 lío es 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 ¿Quién es así? ¿Quién otro? Yo lo pego. ¿Quién es ese chico? ¡Ah, no! ¡Yo lo conocí! ¡Es el hielo débil! El punto fraco de él es el megasuco. ¡Vamos! 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 ¡Sel hielo débil, Júlio! ¡Vamos! 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 ¿Porque el juego hace esto con nosotros? ¿Porque el juego hace esto con nosotros? ¿Y tenemos que enviar a la fase? ¿Eso es por esto que tuve varios energitanks? ¡Ah, dios! ¡Ay! Entonces, a partir de aquí, tu sobe. ¡Sobre! Aquí, aquí, aquí ¡Abelia! ¡Morri! ¡Chato! ¡Y sasagio! Bueno, chicos, voy a mostrarles para ustedes eso.